Cigarras, los bichos grandes y feos que hacen el sonido dulce del verano. Pasan parte de su vida escondidas bajo la tierra comiendo raíces. Hasta que el clima es bueno para salir, mudar su exoesqueleto y tocar su música. Pero cada 17 años, un enjambre de cigarras llamado camada se arrastra desde la tierra por millares y se apoderan de los árboles. Este es el exoesqueleto de una de esas cigarras de la última vez que vinieron a Maryland hace 17 años. ¡Guau! ¿No te parece increíble? Un bicho viviendo bajo la tierra durante 17 años solo para volar con sus amigos durante unas semanas. Y lo único que queda es este delicado exoesqueleto. ¡Sé que gires tocarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! Ah, descuida. No debía haberlo acercado a tu cara como lo hice. ¡Te conseguiré otro! ¡Lo prometo! Incluso si para eso tengo que congelar mi cuerpo en una cámara criogénica hasta que regresen. No hay necesidad de convertirte en paleta helada. Las cigarras van a volver muy pronto, de hecho. ¿En serio? ¿Cuándo? ¡Shh! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hay un J-P caído! ¡Se está revoloteando en mi garganta! ¡Ah! ¡Tenemos que llegar al tronco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Revisen su ropa! ¡A sacudir! ¡A sacudir! ¡Esas cigarras son como pelotas voladoras con ojos! Estoy seguro de que tragué una. Está dentro de mí, escuchando lo que pienso, robando mis sueños, probando mi comida. Lo siento, amigos. Arruiné toda la tarde, lo sé. Creí que sería una aventura de bichos divertida. Quería un exoesqueleto para mi abuelo y ustedes verían lo geniales que son y recogerían su propio exoesqueleto. Y competiríamos para ver quién tiene el exoesqueleto más grande. Y terminaríamos con tantos exoesqueletos que podríamos llenar una bóveda con ellos. Y JP se lanzaría a la bóveda para nadar entre los exoesqueletos. ¡Y nos reiríamos! Pero JP terminaría con exoesqueletos atorados en sus orejas y terminaría en el hospital. Eso suena divertido. Sí, pero nada de eso pasará aquí abajo. ¿Pero encontraste un exoesqueleto para tu abuelo? Ah, pues al menos logramos eso. Y aquí estamos a salvo. Es cierto. Arroba Poké Maestro Ahí dice intenso Rigby, Charmander, Bubusauro o Squirtle. ¡No puede pasarme esto otra vez! ¡No!